Ahora somos como Truman, pero el niño va de coco Siempre he salido de normas y mis normas no hacen milagros Que lo blipen con el cambio, sumo dudas y hago el palo Gato más de lo que debo y sube más de lo acordado Somos Scorpio de Octubre, haciendo la letra en un túnel Mientras los grados influyen, me la comen si ella lo sabe La publicidad se encuentra en las calles, si no es que lo digan mis hombres Si lo canto no quiero susurbes, la verdad no conozco ni un nocturn Yo estoy, si hay anticipo, doblado el lobo de Nike Se crecen por Molly, solo lloro por Bambi Es duro quien hace la mili, también si en la calle he's living Ma mama, yous told me, que te quieran que sea por Dani Enciendo uno y me inspiro, todo por culpa la cuiro Estoy tranquilo, pero poseído, protege your life from the shadow Se agudiza el oído y aprieta el ingenio Que hay muchos que hacen lo mismo, no es egoísmo Si flota y no sale tu genio, con tanto europeo no gringo Juego en su pusiago río, siempre se juega en sigilo Parece que estoy en el limbo, seguimos currando un domingo Razón no le falta a mi ombligo, no se para hasta estar en la limo Quien decide si corto o si pincho Ahora somos como Truman Pero el niño va de coco Siempre he salido de normas Y mi norma no hace milagros Que lo flipen con el cambio Sumo dudas y hago el palo Gato más de lo que debo Y sube más de lo acordado Ahora somos como Truman Pero el niño va de coco Siempre he salido de normas Y mi norma no hace milagros Que lo flipen con el cambio Sumo dudas y hago el palo Gato más de lo que debo Y sube más de lo acordado ¡Gracias! ¡Gracias!